Hola amigos conscientes que nos siguen en esta emisión en el Poder Consciente por YouTube o en Facebook como Buffonem Nahinsa también pueden encontrarme como Rafael Tablada en Facebook Muchas gracias a ustedes por aceptarnos, recuerden que si quieren estar en contacto con nosotros para alguna asesoría, información para talleres, cursos, meditaciones grupales que ya son presenciales citas para consultas, fechas que tendremos con el Bufo Albarius, recomendarles donde practicar medicinas ancestrales, con quien, etc. Todo esto es por vía WhatsApp que aparece ahorita en su pantalla Aquí trataremos de conducirte a una buena terapia, acompañamiento, apoyo, te apapachamos para que tengas una terapia efectiva y amorosa Hoy hablaremos de estas sustancias que supuestamente nos ayudan a la inteligencia, a la concentración y enfoque pues las hay y existen, pero ¿cuánto es verdad de ellas? Y aprovechando que aquí en México se acaba de dar en estos días la aprobación de una regulación de la famosa cannabis o marihuana y como un ejemplo mediático nos puede servir para lo que viene en este video No crean que aquí va a ser, vamos a incitar o motivar o consumo, no pero el tabú y el mito de estas muchas plantas o sustancias que hoy platicaré y que solo porque hubo un consumo desmesurado en los años 60 de estos inhibidores fue que se empezó a fomentar en todo el mundo la penalización de estas sustancias Y Timothy Gierney lo comentó en los finales de los 60's, cito En el futuro no será importante que el libro leas, sino que sustancias utilices Y esto lo refiere también por la alimentación Esto se dice en muy pocos lugares, pero desde hace 11.000 años se ha utilizado científicamente e históricamente esta planta ha sido aceptada como medicinal Desde la construcción de muebles y textiles hasta como un uso normal y no satanizado Y la misma legislación ha impedido que se pueda estudiar más a profundidad sus efectos también terapéuticos Y esto hoy ha cambiado y ya se acumulan muchas pruebas para su uso terapéutico y en un sinfín de dolencias Y es porque podría ser que te diera mayor entendimiento de las cosas, mayor conciencia Si esto causaba que te rebelaras ante el sistema Pero solo sucedió por 50 o 60 años esta prohibición Y ahora la ciencia la está redescubriendo Que hasta la anfetamina y la cocaína funcionan en microdosis Para la concentración y rendimiento y acciones con mayor conciencia En México, como en varias partes del mundo, se está dejando abierto Y han visto que no ha aumentado su uso en países que ya han autorizado su consumo legislado Miren, quien es, es, ya, lo es y hasta sabe ya donde conseguirla Pero se observa que ya no hay un incremento de ingesta Solo que la ventaja de los gobiernos es que pueden comercializar con ello No menta a menores de edad y no tenerla escondidas como el alcohol o el tabaco Y a su vez, las grandes farmacéuticas que están pues como lobos Solo esperan que esto se autorizara para poder hacer de esto una industria propia Y ya no únicamente pertenecer a Lampa Creo que esto ayudaría más a los agricultores, campesinos, recolectores Que a cualquier otro Pues subiría su paga y vivirían en mejores situaciones En mi manera de verlo Y por ello, muchos países lo están liberando Y miren, si se legaliza esta, se sueltan las demás Como la amapola y todos los opacios Si corres o haces ejercicios aeróbicos al esforzarte Hay un estado de euforia que se produce al hacer ejercicio Las famosas endorfinas que se segregan con el deporte Y que producen mayor resistencia al dolor y una sensación de relajación Esta euforia y el bienestar que sentimos Viene en realidad de una droga cerebral La nandamida Un canabidoide Así es O sea, para los puritanos de esta planta Los que quiero decir es Que hay marihuana que fabrica tu propio cerebro Al igual que las enzimas del DMT Como muchas otras drogas o sustancias La marihuana contiene Lo que son nuestros neurotransmisores naturales En este caso se trata del tetrahidrocanabidol o el THC Que tiene el mismo efecto en nuestro cerebro que la nandamida A corto plazo hay sensaciones de bienestar Y más placenteras Eleva el umbral del dolor Pero además la marihuana contiene canabidol o el CBD Que cuando llega al cerebro aumentan los niveles de otro neurotransmisor endógeno El dosaje Que se ocupa de regular el apetito Y ahí el hambre queda Y lo más importante El sistema inmune Y el dolor El THC es psicotrópico Y es la parte de la cannabis que te da los efectos recreativos Alucinógenos El CBD no produce estos efectos Pero si toca las funciones cerebrales Y a la salud en general Pero esto en muchos casos para bien Contiene activos que encienden y apagan interruptores químicos en el cerebro Y imitando a nuestros propios neurotransmisores Y es por eso A grandes rasgos Que cada vez está más cerca el momento en el que su uso se normalice Para el tratamiento de muchas enfermedades En varias partes del mundo el cannabis está discriminado Y socialmente bastante aceptado Aunque actividades como el tráfico o el cultivo Con la intención de vender aún son ilegales Pero alivia la ansiedad Con cantidades no moderadas Y es un relajante estupendo Pero a partir de mayor ingesta En vez de bajar la ansiedad La puede producir Tras revisar muchos estudios El informe de la Academia Nacional de la Ciencia en Estados Unidos Llegó a la conclusión De que el tratamiento del dolor crónico Era el uso primordial o principal del cannabis Y el motivo por el que muchas personas consumían con indicación médica Y en pomadita o con fomentos de alcohol Es efectiva contra esos espasmos musculares Por ejemplo del diafragma Que no responden otros medicamentos Probablemente el mejor tratamiento para el glaucoma Y se está desarrollando un medicamento Con un tratamiento mucho más duradero Y menos invasivo a partir de la planta Pues no afecta a la capacidad pulmonar En cantidades moderadas Todos estos efectos dependen tanto del THC Como del CBD La marihuana tampoco parece ser particularmente adictiva Más bien dependiente Para empezar la adicción es un problema psicológico Que no depende necesariamente de la sustancia Sino de la carencia emocional Que la sustancia está supliendo Según estadísticas El 9% de las personas que fuman marihuana Se vuelven adictas Y comparadas con el 42% Que tiene el alcohol O el 32% Que fuman tabaco O el 20% De los que fuman O perdón Consumen cocaína Pero el porcentaje De esta planta de adicción Se puede duplicar Para quienes empiezan a fumar En la adolescencia Es en esta edad Donde se producen los mayores riesgos De deficiencias cognitivas Y menor rendimiento académico De ahí la importancia De regular su uso Y mientras llegan Esos fármacos regulados Que proporcionen Los principios activos De forma dosificada Y segura No se recomienda A jóvenes menores De 21 años Pues hasta esta edad Es cuando Está totalmente desarrollado El cerebro Para no tener Estas deficiencias Pero ya hablamos Mucho de una sola planta Y sus sustancias benéficas Pero hay Películas Series Comics De todo Que están basando Su trama En una pastilla O cápsula Que le dan Un conocimiento Además de vida sana Y que como Pues sabemos Que el 100% De todos los fármacos Provienen de un agente activo Que viene de la flora O de la fauna Y Pelgú Es su Amazonía Y su Amazonías Es el primer exportador De naturaleza Para esto Si no lo sabía Pero solo Sabemos O sentenciamos Sustancias Que contienen Ayahuasca El yopo Peyote Hongos Etcétera Y aquí Hemos platicado Mucho también Del dimetril Triptamina O del DMT Y sus distintas Versiones Pero por ejemplo Tenemos la Nabilona Un canabinoide Sintético Que es lo que Utilizan Por ahora En los pacientes Con trastornos De estrés Prostraumático Y que ayudan A dormir mejor Pero este Capítulo Se llama Sustancias Para mejorar La concentración Y enfoque Pues ahí les va Conozcamos Los no trópicos O las llamadas Drogas inteligentes Y que Están de moda En los estudiantes Por ejemplo De Silicon Valley En Wall Street Los deportistas De alto rendimiento En Europa Premios Nobel Estudiantes Asiáticos Y europeos En todo el mundo Clubes de fútbol Europeos Y estadounidenses Por ejemplo Algunos Han oído hablar De los alotrópicos O de los psicotrópicos Pero están Estos no trópicos Si vas a una farmacia Y pides unas pastillas Para la memoria Te dan En receta Algún complejo Vitamínico Minerales Ginseng Ginkgo biloba Omega 3 Multivitamínicos Del B6 B12 La vitamina D La colina El calcio El zinc Selenio Cobre Hierro Cualquiera De estas Pero en realidad Estos productos Son más Bien preventivos Que potencializadores De la inteligencia Ya que uno De los principales Obstáculos Para tu cerebro Son las deficiencias De nutrientes Espérame entender Esto es Si te faltan Probablemente Te vuelvas más tonto Pero si tomas más No quiere decir Que te vuelvas Más inteligente Ok Pero además De los nutrientes Necesarios Para el cerebro Que están mal Si nos faltan Hay otros Que pueden tener Efectos contrarios Y benéficos Como ácidos grasos Del omega 3 Que regeneran Lesiones cerebrales Que encuentran En los frutos secos Semillas Y en el pescado La curcumina Otro ejemplo Para el alzheimer Y lesiones cerebrales Los flavonoides Que están en el cacao El té verde El vino tinto Los cítricos La ciencia Ha establecido Relaciones entre Las deficiencias De estos nutrientes Y el deterioro De las funciones cerebrales Pero Esto quiere decir Que Tomando Más Suficiente Estaremos En un nivel Normal u óptimo De nuestras capacidades Pues no No vamos a adquirir Superpoderes mentales Por tomar más hierro O colina Y de una forma U otra Es lo que contienen Estos suplementos Que se venden Sin receta Y suplementos Que por esto No te sirven De nada Si no te hace falta Porque tu organismo Los produce Naturalmente Entonces Hay una droga Cerebral Que realmente Aumente las capacidades Si Muchas Pero hay una pastilla Que nos haga Más inteligentes Como la película De Sin Límites O Lucy La respuesta rápida Es no Pero si hay Algunas sustancias Como estamos viendo Que han demostrado Que pueden lograr Algo similar Y en pocas generaciones Podamos tener Esa pastilla Mágica Que nos haga pasar Todos los exámenes Ser el mejor En el trabajo Eficiente En tus tareas E impecable En el desempeño Ejecutivo Y aparte Que no te haga Daño Ni adicción Por ejemplo La droga Más adictiva Del mundo La cafeína Parece evidente Pero el café Funciona Las dosis De cafeína Entre 40 Y 300 Miligramos Al día Incrementa La tensión Y reacción A eso Se le puede Llamar Que actúas Con mayor Inteligencia Por ejemplo La creatina Que se encuentra En la carne roja Y se utiliza Habitualmente Para ganar Músculo Pero tiene Efectos positivos Sobre el cerebro Mejoras En la memoria Y en la lógica Especialmente Para personas Estresadas La nicotina El tabaco Que es un gran Problema Para la salud Física Y pública En el nivel Mundial Pero su principio Activo La nicotina Es un estimulante Efectivo Que aumenta Temporalmente La atención La memoria Y la capacidad Para concentrarse El Piratecán Por ejemplo El Nootrópico Más conocido Por ahora En las recetas Y en las farmacias Y el Y se usa Para tratar El deterioro Cognitivo Por la edad Y es dado Ahorita Para personas Mayores Como medicamento De por vida Pues aumenta La fluidez De las membranas De las neuronas Del aprendizaje Y eso El aderil Por ejemplo No El aderal Que es nada más Ni nada menos Que anfetaminas Y se administran Para tratar El trastorno Del déficit De atención Con hiperactividad En niños Y en adultos Pero mucha gente Que no lo padece Lo utiliza Para rendir más En el trabajo O en los estudios Se calcula Se calcula Que hasta el 24% De los estudiantes En las principales Universidades De Estados Unidos Lo han utilizado Lo utilizan Para sus exámenes Y trabajos Y hasta el 43% De la población Estudiantil En general Lo ha tomado Alguna vez Produce Un estado De hiperfoco En el que Se puede mantener La concentración En una tarea Durante muchas horas El problema Pues provoca Adicción Obviamente Limita la creatividad Disminuye el líbido El rubifén El ritalin El metilfenidato Que no es una anfetamina Pero tienen efectos similares Y se utiliza también Para el tratamiento Del TDAH En lugar de Hacer aumentar Los niveles De dopamina Y de noradrenalina Evita que bajen El modafinil Es un medicamento Empleado en el tratamiento De la narcolepsia Y ayuda a mantener La capacidad mental Durante horas Y reduce el cansancio En resumen Los nootrópicos O drogas inteligentes Que tienen efectos Más contundentes Son aquellos Que necesitan receta Y en la mayoría De los casos Tienen efectos secundarios Muy importantes Los suplementos De vitaminas Minerales Y antioxidantes Tienen un efecto Muchos más sutiles Pero solo funcionan Para cubrir deficiencias De nuestra dieta Imagínense que Cada mañana Pues antes de De ir al trabajo Pudiera tomar Una nueva pastilla Que le ayudara A estar alerta Mantener la concentración Mejorar Su memoria Incrementar Su creatividad Y productividad Sin hacerse adictiva Y nociva Esto es lo que Están buscando Las farmacéuticas Y científicos Los nootrópicos Son sustancias Capaces de amplificar Las capacidades Cognitivas Y que se encuentren De forma natural En algunos alimentos Y plantas O también De forma sintética En suplementos Alimenticios Su nombre Queda de decir Dirección de la mente Pero Pese al escepticismo Que existe Entre la comunidad Científica Sobre su eficacia Estos potencializadores Cognitivos Son cada vez Más usados En ambientes Laborales Competitivos Que El intelecto Debe de Sobresalir De cualquier Otra Cualidad Estos medicamentos Son estimulantes Pueden aumentar El nivel De alerta Y de energía Al ritmo Cardiaco La frecuencia Respiratoria Y la tensión Arterial Durante un periodo De tiempo Breve Pero Las drogas Para estudiar Como se les dice No aumentan La capacidad De aprendizaje Ni la capacidad Para pensar Solo te enfocan Pues te quitan La hiperactividad Funcionan Porque las células Nerviosas Que hay dentro Del cerebro Envían y reciben Mensajes Para que se liberen Estos neurotransmisores Y los estimulantes De venta Con receta Médica Tienen estructuras Químicas Muy similares A las de Algunos Estos neurotransmisores Pero el periodo De bienestar Solo dura Unas pocas horas Cuando sus efectos Se van La gente Se puede desplomar Se puede sentir Perezosa Inactiva Desconcertado Incluso deprimida Cuando los médicos Recetan estimulantes Para tratar Afecciones médicas Empiezan Administrando Una dosis baja Si el paciente Necesita más Van aumentando La dosis Lentamente Y con cuidado Los médicos Actúan así Porque una dosis Alta De estimulantes Puede causar Graves problemas Médicos Como problemas Con el corazón O el cerebro Utilizarlos También a menudo Pueden llevar Enfado intenso Paranoia Infartos Problemas De salud mental El hecho De combinarlos También Los fármacos Con otras cosas Para estudiar Con medicamentos De venta Sin receta Contienen Que contengan Descongestivos Aumentan el riesgo De esto Mucha gente Que empieza a tomar Medicamentos Para el hiperinfoque Cree que son Inofensivos O cree Que solo lo utilizará Una vez Para pasar Los exámenes Finales No sé Pero estas sustancias Pueden ser Pueden ser Tan adictivas Como las drogas Que se venden En la calle Con el tiempo La gente Que abusa De los estimulantes Se pueden volver Dependientes De ellos Si los Intentan dejar Pueden tener Síntomas De abstinencia Como depresión Ideas de suicidio Fuertes ansias De consumir La droga Problemas Del sueño Fatiga Si necesitas Concentrarte Pues Hay opciones Eficaces Para potencializar Estar a concentración Y combatir El estrés La meditación Comer Dormir bien Hacer ejercicio Y como siempre Pues la alimentación Ingerir una amplia Variedad De alimentos Saludables Como cereales Integrales Fruta Verduras Pescados Proteínas Magras Alimenta Al cerebro Y ayuda a mantener Altos niveles De energía Plantas Y frutos Que sean Relacionado Tradicional Y actualmente En estudios En laboratorio Como potencializadores De la memoria La lava La soya Que son ricas En lecitina Y colina El ginseng El estimulante Vasomotor El romero La salvia Que mejoran La memoria El humor Disminuyen La ansiedad Y gran eficacia Para el alzheimer El orégano El brócoli La menta El aníz Arándanos Frambuesas Uvas Pasas Grosella Ciruelas Fresas Nueces Que contienen Altos contenidos Enflamonoides Y polifenoides Que aumentan Este riesgo El riego sanguíneo Y poseen propiedades Antioxidantes Y antiinflamatorias El té verde Que contiene La etanina Y el glutamato Estos son compuestos No trópicos El huevo Es una de las principales Fuentes de colina Presente en la yema Que puede prevenir El alzheimer También Se encuentra Pues el hígado El bacalao Vegetales de hojas verdes Como la espinaca La col Tienen Todos estos Contenidos De luteína Que tiene un efecto Preventivo Con el deterioro Cognitivo Y cerebral El cacao El cacao Que desde su descubrimiento Se han desarrollado Más de 100 usos medicinales La cúrcuma Es otra Relacionando Este alimento No trópico Un antiinflamatorio Digestivo Y con capacidad Antidepresiva Las meses Con las vitaminas Minerales Fibra dietética Proteínas Que se pueden incluir Todo tipo de dietas Así que También son ricas En ácidos grasos Omega 3 Omega 6 Por lo que son Una excelente aportación Para prevenir El deterioro Cognitivo Y favorecer El aprendizaje No existe Consenso Sobre cómo Funcionan Muchas de las sustancias Consideradas No trópicas Aunque lo que Las utilizan Creen que Mejora el metabolismo Cerebral Pese a que No hay cifras Oficiales En países Como en Estados Unidos Que su uso Ha ido en aumento En los últimos años Habiendo más En internet Los blogs Y foros En los que Se discute Qué sustancias Se han de consumir Y en qué cantidades Una de las cosas Que preocupa A los expertos En salud Es el que Muchos usuarios Están comprando Los nootrópicos A través de internet Sin poder verificar Su procedencia Y calidad Y tampoco Con una receta médica En nuestra sociedad La palabra droga Tiene connotaciones Negativas Por eso Y señalan Que las drogas Que se investigan Con los nootrópicos Tienen efectos Fisiológicos Benéficos Con una dieta Equilibrada Y hacer ejercicio Obviamente No contar Con la supervisión Adecuada Y no tener en cuenta Posibles efectos Secundarios Puede tener Consecuencias Peligrosas La mejor estrategia Para mejorar Las funciones Cognitive Es mantener Una buena salud Física Sabemos que La plasticidad Del cerebro Mejora con el ejercicio La gente Desafortunadamente Lleva un estilo De vida Sedentaria Y esperan Solucionarlo Con una pastillita Hay que estar Mentalmente activos Y mantener Interacciones sociales Y no me refiero A las redes sociales Sino hablar Con otras personas Todo esto Tiene de beneficios Para la memoria Bien Pues no nos queda Más que Agradecerle Sus vistas Y atención Esperando este video Sea de tu interés Si lo fue No dudes en contactarnos Para que conozcas Más acerca de nuestras terapias Y si eres uno De los que aún No se sienten plenos Y no saben por qué Pero quieren saber más De sí mismos Y entender la emoción Que nos está Deteniendo en cada uno De estos De nuestros caminos Síguenos Contáctanos Y si la información Crees que puede servirle A alguien más cercano Pues también compárteme Soy Rafael Talada Recuerda Solo fluye Conócete Quiérete Tranquilícete Respira Haz consciente Lo inconsciente Y sé amor Nos vemos en el siguiente video Con otro tema ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!